En Baja California Sur, damos un paso decisivo para abandonar la cultura del plástico. Por ello, te invitamos a sumarte al reto Sin Plástico Challenge. Lleva tu termo personal a cafeterías o similares. Usa botellas de agua reutilizables. Utiliza bolsas de tela para realizar tus compras. Lleva tus propios contenedores o refractarios a carnicerías, pescaderías y salchichonerías, así como para transportar los alimentos que se piden para llevar. Todos podemos contribuir a tener mares llenos de peces y no de plásticos.